Hola amigas, amigos de YouTube, gracias mis queridos, mis estimados suscriptores por estar suscritos a este canal, gracias por ver este video. Mi nombre es Marco Antonio Núñez para leer y aprender su canal de lectura veloz y técnicas de estudio. Contarles que al fin, al fin pude concluir el curso de lectura veloz y técnicas de estudio, realizarlo, prepararlo, hacerlo para ofrecerle a ustedes. Así que el curso ya está disponible en esta dirección y este video se trata de eso. Este video se trata de eso, de poder presentarles el curso. Ya está hecho el curso. Era uno de los objetivos que tenía dentro de este año, dentro de mi vida, era hacer este curso, poder realizarlo y al fin, al fin pude cumplirlo. Así que ha sido un camino tortuoso, muy difícil en muchas partes. Ha sido mucho trabajo el preparar el curso, el realizar los videos, pero ya está hecho. Así que agradecerles a ustedes por aún seguir en este canal y gracias por suscribirse, seguir suscribiéndose y seguir compartiendo este contenido. Realicé el curso de lectura veloz y técnicas de estudio para ofrecérselo a ustedes y que ustedes puedan ofrecerle a otras personas que tengan esa necesidad, que tengan esa necesidad de aprender más, de cómo aprender, de mejorar la lectura, duplicar o triplicar la velocidad de lectura. Así que para eso es este curso, que tú lo puedas compartir, si no lo vas a adquirir el curso, que lo puedas compartir en tus redes sociales, en tu estado, en tu biografía, en donde tú puedas compartirlo y yo te lo agradeceré muchísimo. ¿Qué encontrarás en este curso? Lo que vas a encontrar va a ser los ejercicios de lectura veloz explicados por mi persona, que era algo que me pedían muchos en el canal, en los comentarios de los videos, de los ejercicios. Encontrarás los ejercicios explicados por mí, encontrarás muchas técnicas de estudio que pienso que son las principales, que pienso que son las más importantes para que ustedes puedan realizarlas. Las técnicas de estudio están sistematizadas de la manera que pienso yo son las más importantes para que entienda cualquier persona, para que entiendas tú, tus hijos, tus pequeños, en la universidad, si estás en algún curso, algún posgrado, no importa la edad que tengas. Así que a quienes está dirigido este curso, está dirigido a cualquier persona desde los 8 años de edad hasta los 60 años de edad. Y en el enlace que te voy a dejar encontrarás ya la presentación del curso, encontrarás la primera parte de la clase totalmente gratis, para que tú vayas viendo qué es lo que te interesa, cómo se viene el curso, cómo es la metodología, que está en video, si son más de 3 horas, más de 3 horas de video en este curso, en el cual espero que puedas despegar tus dudas, y cualquier duda que tengas acerca del curso, házmelo saber aquí en los comentarios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el curso? Que es la pregunta principal. El curso está en la plataforma Udemy, que eso de las plataformas ha sido un gran dolor de cabeza. Si quieres que te cuente acerca de las plataformas, ponlo en los comentarios. Si quieres que te enseñe a hacer un curso, o elaborar, o sistematizar lo que puedes poner en un curso, ya sea de lo que tú quieras ofrecer, también ponlo en los comentarios. Y son muchos comentarios de muchas personas, bueno, podemos hacer un sorteo para que después de elijamos a una persona, para hacerle un curso a esa persona a través de los videos de YouTube. Pero bueno, se lo dejo a ustedes para que puedan comentarlo. El precio está en $20 o $19,99 por 3 horas, por 3 horas de video, que es el primer nivel o el nivel 1 que está en Udemy. Y lógicamente siempre va a haber sorteos, siempre va a haber cupones, siempre hay descuentos. En este momento está con descuento el curso, y les dejo el enlace principal del curso, en el cual ya puedes ver de qué se trata, ya puedes ver el contenido y lo puedes hacer totalmente gratis. Y para adquirir el resto del curso ya tendrías que pagar la cifra. Así que eso es mis amigos, eso es lo que quería comentarles. Gracias a ustedes por suscribirse a este canal. De todas maneras, seguiremos poniendo más contenido de todo lo que les debo. Les debo acerca de más técnicas de estudio, les debo reseñas de libros, y bueno, muchas cosas más que espero poder hacer. Compartan por favor esta información, compartan este video, compartan los ejercicios de lectura veloz, y las preguntas que ustedes tengan, estaré muy, muy, muy contento de responderles. Es un curso que le va a ayudar mucho, mucho a los niños, así que si tienes niños, si tienes jóvenes en la casa, adolescentes, que tú puedes realizar el curso con ellos. Así que esa es la gran ventaja. Pienso yo que puedes adquirir el curso y hacerlo con ellos el curso, estar a su lado porque te acompañaré en todo el proceso de aprendizaje a través de los videos. Así que muchas gracias, gracias por suscribirte al canal, gracias por ver este video, y espero que nos veamos pronto. Gracias.